La sangre es conocida como un tejido porque tiene células que se dedican a específicas y además tiene una matriz que es el plasmo sanguíneo. El plasmo sanguíneo es una sustancia intercelular y la sangre está compuesta por algúminas, hormonas, iones y líquidos. En las generalidades, la función de la sangre, del tejido sanguíneo, es transportar oxígeno, nutrientes, desechos, CO2 y hormonas o células de infección. La composición, principalmente la sangre se divide en glóbulos rojos, que son eritrocitos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos blancos se dividen en, son leucocitos y se dividen en varias partes. Y pues bueno, empezamos con los eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Como dijo, los eritrocitos se caracterizan porque no tienen un núcleo, no se pueden mover por sí mismos. Bueno, su principal función, pues es la que transporta el oxígeno a músculos, a órganos, yo digo, aquí tiene una proteína llamada hemoglobina. O sea, la, sí, tenemos una proteína que se encarga de cargar con el oxígeno o dióxido de carbón. Bueno, si no podemos ver, está con los glóbulos rojos de la esquina. En el caso de algunos organismos, estos se van a contener, están de forma a la que, a, con el derecho. Bueno, presentan la tinción, son de color rosa. Bueno, la hematopoiesis es un proceso por el cual las células sanguíneas empiezan a tener su especialización. Como mencionamos antes, pues son, está el tejido hematopoietico, que es sangre inestarenciada. Esto es en el proceso embrionario, por cierto. Entonces, ya cuando va madurando, pues, pues la sangre ya, ya uno lo va haciendo de cositos, otro serito así, pues, en su plaqueta. Como dije, con diagramita, donde podemos ver, esta es la célula madre sanguínea, o, bueno, es parte del tejido hematopoietico, que a su vez, bueno, genera células mieloides y células mipoides. Las células mieloides por mielopoiesis es cuando ya se van especializando más y terminan tanto en, bueno, este es un eosinófilo, en plaquetas y glóbulos rojos. Y con el hematopoiesis, pues, como lo dicen, solo genera el hematopoietico. Bueno, en el caso de los leucocitos los vamos a dividir en mononucleares o granulocitos, también conocidos así, y polimorfonucleares y granulocitos. En el caso de mononucleares se refiere a que tienen un núcleo y no está lobulado. Por otra parte, los polimorfonucleares van a tener un núcleo, pero va a estar bilobulado y unido por un filamento muy delgado. En algunas tensiones este no se alcanza a ver bien porque es muy delgado. Y en el caso de la palabra granulocitos es porque presenta, no presenta granulocitos en el citoplasma, perdón, y los granulocitos sí. Y los mononucleares agranulocitos son los limpositos y monositos, y los polimorfonucleares entran neutrófilo, eusinófilo y vasófilo. En el caso de los limpositos vamos a tener los B, los T y los nulos. Que en sí, en un corte teológico yo no encontraré una manera así de distinguir bien a los tres, y pues solamente sé que su función es, los limpositos B se termina de desarrollar en la médula espinal, los T en la glándula del timo, y estos son importantes debido a que coordinan el ataque contra las infecciones, perdón. Estos se caracterizan principalmente por no tener gránulocitos en el citoplasma, tienen un núcleo grande con poco citoplasma, como podemos ver en el... ver que se la ve bien. Y pues como ya les había mencionado, más que nada los podemos diferenciar por su tipo de función que realizan, que los limpositos realizan una función de... de ataque, los limpositos T realizan una función de ataque específica, mientras que los limpositos B está mediada por los anticuerpos. Aquí se puede aparecer un poquito mejor, y aquí están las comparaciones con otros animales. A ver si alcanzan a verlo bien. Es un núcleo grande con poca cantidad de citoplasma. Y bueno, en el caso de los monocitos, van a presentar una forma de u o de riñón en el núcleo, con una gran cantidad de citoplasma, aproximadamente un 45%. Estos son... tienen la capacidad de migrar de la sangre y convertirse en macrófagos. Son característicos porque son las células más grandes del tejido sanguíneo y no van a presentar granulaciones. Estos atacan a las infecciones por medio de paucitosis. Son los que había mencionado el profesor, que son capaces de salir del tejido y estar en la parte de la luz y atacar a las infecciones. Son estos, si los alquenzan a ver, como con forma de u o de riñón. Y aquí en el caso de... Bueno, en el caso de los polimorfometulares, granulositos, este tipo de glucositos se encuentran los neutróficos. Estos son los más importantes debido a que son los primeros que atacan la infección y por lo tanto se encuentran en mayor abundancia. Estos se caracterizan por tener de... de 3 a 5 óvulos. Hay algunos que llegan a presentar hasta 6. Estos se van a ir desarrollando mediante su medulación. También presentan granulos en el citoplasma, que estos les ayudan a atacar las infecciones. Así como también algunas estructuras especializadas, como por ejemplo, no es muy grito, pero se le conoce como cuerpo de bar, que contiene los cromosomas XY. Y pues aquí la comparación con otros animales. Como pueden ver, es multilobulado, con granulaciones, citoplasma. Los granulositas y los fenófilos son los más grandes que las masitas de la sangre, que representan alrededor del 4% de los cromosomas del niño. Fagocitan complejos... Fagocitan complejos de... Fagocitan complejos de cuerpo y antígeno. Y también sirven de diferenciar los parásitos. También se relacionan con la hiperfensibilidad de algunas alergias y presentan granulos astrolófilos especializados. Aquí hay una imagen, tomada en el libro. Es un eosinófilo humano y sus granulos se caracterizan por agruparse en una zona de las células, y presentan dos núcleos unidos por la hebra de la fecha de micromaquina. Y esa es una foto de construcción de los cromosomas. Los eosinófilos son la única explicación de granulositos y son los menos abundantes, representan menos de 1% y además están distintos de los cromosomas. Los cromosomas se generan en la médula ósea y aunque son parecidos a los monocitos en las condiciones que cumplen, no se generan otras células en el mismo lugar. Para la hiperfensidad, cuando entra un antígeno desconocido al cuerpo por primera vez, generan un tipo de inmunoglobulina específica que se llama IgE que se adhiere a las paredes de la célula. En esta primera ocasión en que entra el antígeno, no hay ninguna interacción de esa inmunoglobulina, pero la segunda vez que vuelve a entrar, el antígeno se adhiere a las moléculas de la inmunoglobulina que producen los masófilos. Para la identificación, tienen de 2 a 4 núcleos, el tumor S, los gránulos que presentan suelen arrimarse a la periferia de la célula dando un borde exgranulado y el citoplasma se tiene rosa pálido con la adhesión de los hematocitos y los hematocitos. Estos son otros tipos de vasófilos, morinos, morinos y finos geninos. Y en la imagen de la derecha se puede apreciar mejor todos los gránulos que están pegados a la... Las plaquetas son las células más pequeñas del pectilo sanguíneo. Las plaquetas son exclusivas de los mamíferos, no tienen ningún otro animal. Las plaquetas intervienen en los procesos de coagulación, cuando te cortas, las plaquetas son las que van a la zona descortada. Y con la serotonina, son vasoconstrictores, detienen el sangrado y con el oxígeno hacen que la sangre se coagule y se haga una costra. En la zona central tienen un cromómero, cromómero, y en la zona periférica tienen un diablómero. La identificación se da porque están rodeados de una membrana, no tienen núcleo, son unas células muy, muy, muy pequeñas y tienen una forma de disco. El cromómero se tiñe por la presencia de gránulos azurófilos y por eso se piñen de esta cosita. Estas son las células aníneas, todos estos son leucocitos, son los glóbulos blancos, unos son granulados, otros son agranulados. El hidrocibio, que es el glóbulo rojo, que es la célula más grande, y las plaquetas, que son las células más pequeñitas. Todos tienen núcleo, menos las plaquetas. Este es un cuadro comparativo de las células que tienen diferentes animales vertebrados, sobre todo, aves y peces. Los tres presentan glóbulos rojos, de ahí viene que tengan sangre color roja. La diferencia en esto es que los glóbulos rojos en aves y peces se van a presentar juntos. Hay un pez, de hecho, que no tiene glóbulo rojo, se llama el peo, y no tiene tampoco hemoglobina. Los glóbulos blancos que comparten son los elsinófilos, los vasófilos, los linfocitos y los monocitos. Los mamíferos tenemos neutrófilos, mientras que las aves y los peces tienen heterófilos. En mamíferos presentamos plaquetas y en las aves y otros, en las aves, peces y otros vertebrados presentan trombocitos. Los trombocitos, como ya dije, son los equivalentes a las plaquetas en mamíferos. Tienen una forma elíptica o redondeada. El citoplasma es grande y generalmente son más pequeños que los eritrocitos. Presenta núcleo en forma redonda o afírico. Realmente hay muchas formas del núcleo. No es una sola y lo tenemos aquí. Los heterófilos son equivalentes a los neutrófilos en mamíferos. Son células redondas, son células de forma redonda y con un núcleo que se aproxima a la periferia y se tiñe de un color de un morado un poquito más oscuro. El citoplasma se tiñe de rosa y presentan gránulos, acidófilos y elípticos. A veces se ven como todos rotos. Y este es una comparación de los heterófilos con los neutrófilos. un núcleo de estos varios núcleos multilobulados. O bueno, no tienen un núcleo multilobulado. Los hemocitos son los responsables son por así decirlo los glóbulos blancos de los invertebrados. Son los responsables del sistema inmune del organismo. Se presentan en la sangre de los invertebrados que se llama hemolinfa. Son polimórficos, tienen un núcleo no uniforme, existen de muchas maneras de las células y presentan gran volaciones. Y pues son los en cuenta de los de los lados. Y mucho gracias por su atención. Gracias. Gracias.